Ya lo han visto, hay gente que ha pedido ya su voto para las elecciones generales del 23 de julio, porque desde hoy está abierto el plazo para poder solicitar ese voto por correo. Así que vamos a recordar, Natalia Montero, los plazos y también los requisitos necesarios para solicitar ese voto por correo. Sí, porque si usted ese día está de vacaciones puede hacerlo por correo. ¿Cuándo? Bueno, pues a partir de hoy. Hasta el 13 de julio se puede solicitar. ¿Cómo lo solicitamos? Bueno, podemos ir a la oficina de correos o por la web de correos. Eso sí, nos piden el DNI y la firma. En el caso de la web de correos es firma y DNI electrónica. Vamos al segundo paso, porque correos acepta nuestra información y nos envía las papeletas y los sobres a nuestra casa. Aquí también tenemos que presentar el DNI y firmar. Eso sí, no se desesperen, porque correos empezará a enviar esta información a partir del 3 de julio. Bueno, pues ya tenemos nuestros votos en la mano. Vamos a votar. Volvemos otra vez a la oficina de correos. Tenemos hasta el 19 de julio para votar. No hay excusas para no votar. Eso sí, comiencen ya, porque la demanda es grande.